Bueno, 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 noticia de última hora. Antonio David Flores regresa a Telecinco como concursante de Supervivientes junto a Jorge Javier Vázquez y Rocío Flores. No es broma, no es broma. El que lo ha dicho es uno de los gurús de Telecinco, de la televisión en general, que suele dar buenas exclusivas. La gente de Cataluña lo conocerá. Su nombre es Rocco Steinhauser. Aquí lo hemos nombrado alguna vez. Y atención porque ha soltado la bomba ahora mismo de la semana. Aquí tenéis el tuit que ha puesto. Dice Exclusiva. Lo han contado en la RAC1, la radio pública de Cataluña. Marta Riesco, aunque lo niegue que vaya, y Antonio David Flores negocian su incorporación a Supervivientes 2022. La productora está estudiando y hablando con ellos en el cómo ella en la isla y él en el plató de Defensor o al revés. Y segunda opción, los dos en la isla. Me quedo flipando con esto. Si realmente Antonio David Flores va a claudicar y va a ir a Telecinco, yo sinceramente al final se va a cumplir lo que está diciendo mucha gente de que Antonio David, su mayor deseo es poder volver a Telecinco. Yo la verdad, pongo esta noticia en cuarentena, aunque la persona que lo dice me ofrece muchísima credibilidad, pero apostaría más porque estuviera Marta Riesco en la isla, pero yo sinceramente no veo a Antonio David Flores. Eso sí, hay que decir que Bulldog, la productora de Supervivientes, Magnolia era la anterior, tiene muy buena relación con la familia Flores. De hecho fue la que organizó ese especial de Ahora Olga. Ahora, tanto Antonio David Flores en la isla como en los platós puede ser una bomba de relojería. Imaginaos que llaman a Olga Moreno o a Rocío Flores para colaborar y se tienen que juntar con Antonio David Flores defendiendo a Marta Riesco. Eso puede ser brutal o que Antonio David Flores vaya a la isla. Esto ya es como un poquito más imposible o por lo menos yo lo veo así. Y Marta Riesco emplató discutiendo o defendiendo a la vez junto a Rocío Flores a su pareja, al padre de ella, de Rocío Flores. En fin, esto es, sinceramente, ojo porque se estaban especulando con fichajes de saldo de Supervivientes y esta puede ser la bomba que realmente marque la última edición de Supervivientes 2022. Y ojo, ¿dónde deja esto a Sálvame? ¡Madre mía! En fin, dejad vuestros comentarios más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí. Gracias.